Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesite una boca de gracia, una boca de gracia para mi patria, de arriba, de arriba, de arriba, de arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Bamba, 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 bamba. Para bailar la bomba, para bailar la bomba, se necesite una boca de gracia, una boca de gracia para mi patria, de arriba, de arriba. ¡Suscríbete al canal! Para bailar la mamba, para bailar la mamba Necesito una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patrilla y arriba y arriba, y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Hey!